Cada palabra que nosotros hablamos en fe sobre la vida de tu hijo, esas palabras nadie las puede quitar. Y en esta noche, desde este lugar, tú y yo hablamos los diseños del Eterno en la vida, en el corazón de tu hijo. Y proclamamos, tú y yo, que tu hijo ya, ahora, ya, está viviendo una liberación sobrenatural en su vida. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Dice que la palabra es eterna, es viva, es poderosa y es eficaz. Si la palabra es eterna, es viva, es poderosa y eficaz, nosotros proclamamos ahora, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que la palabra es la lámpara a los pies de tu hijo. Es la lumbrera al camino que tu hijo tiene que recorrer. Aleluya. La palabra, que es eterna, produce en el corazón, en la mente, en el alma de tu hijo, una sobrenatural liberación. Amén. Aleluya. Es tiempo de respuesta para ti. Yo sé lo que tú has vivido como mamá. Sé que a veces hay noches donde no has dormido. Señor, ¿qué hago? Mi hijo, mi hijo. No hay nadie más que una madre que puede entender la esencia de su hijo. Y aunque tu hijo creció, está grande, para ti es ese bebé que estuvo dentro de ti. Por lo tanto, entendiendo ese amor que tú tienes como mamá, tomamos tus manos, amada, tomamos en esta noche tus manos y juntos declaramos que la gloria del eterno es manifestada en el corazón de tu hijo. Y en tu hijo se produce un sobrenatural rompimiento. Se rompe toda obra de las tinieblas. Todo lo que estaba operando en tu hijo se quebranta en el nombre de Yeshua y se manifiesta en tu hijo una total, completa, sobrenatural liberación. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya.